hola amigos bienvenidos nuevamente a nuestro canal como pueden ver el día de hoy vamos a estar elaborando este hermoso toro es un torito amigurumi y este amiguito mide aproximadamente 13 centímetros yo aquí ya lo tengo con su llaverito el corazoncito entonces espero que les guste la idea que lo elaboren les agradezco por estar aquí y les voy a compartir los materiales que se requieren para hacer este bello torito entonces dejémoslo por aquí en un ladito mientras les comparto los materiales bueno vamos a necesitar un hilo color como beige para hacerle lo que es el rostro y las manitos les recuerdo que yo trabajo con hilo guajiro de más o menos dos milímetros de grosor voy a trabajar con este tono es como una clase de azul aquí se ve en la cámara como si fuera azul rey pero pero no es otro otro tono en azul y vamos a necesitar el café un poquito de de hilo en color café vamos a necesitar entonces una agujita 2 milímetros de crochet un marcador una agujita lanera las tijeras por supuesto relleno siliconado también alfileres dos ojitos estos son 6 milímetros estos ojitos y también un poquito de silicona líquida no creo que se me quede nada más entonces amigos ah y se me olvidaba un tono de hilo en color marfil para la trompita miren es este este es el tono que voy a usar para lo que es la la trompita bueno amigos entonces sin más vamos a comenzar bueno amigos entonces alisten sus cuadernitos un lapicero para que empecemos con el patrón vamos a iniciar con las piernas y vamos a hacer un anillo de seis puntos y para la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto entonces hago mi primer punto lo marco y ahí mismo el otro puntito que es el aumento bueno entonces de esta manera vamos a trabajar por toda la vuelta vamos a hacer aumentos y al final terminaremos con 12 puntos bueno aquí ya terminé entonces para la vuelta número 3 vamos a trabajar puntito en cada punto marco mi primer punto y así vamos a trabajar hasta el final cuando lleguemos al último punto vamos a hacer cambio de color y vamos a cambiar el color a este color beige entonces ya nos vemos bueno amigos aquí yo ya ya cerré el último punto con el nuevo color y para la vuelta 4 y 5 vamos a trabajar vamos a seguir trabajando un punto en cada punto entonces aquí hago mi primer punto y lo marco entonces al final vamos a tener los mismos 12 puntos cuando lleguemos al último punto de la vuelta número 5 nuevamente vamos a hacer vamos a hacer cambio de color y nos vamos a enganchar el color con el que ustedes vayan a trabajar lo que es el overall del torito entonces ya nos vemos listo amigos aquí yo ya hice el cambio de color entonces para la vuelta 6 7 y 8 seguimos con un punto en cada punto entonces aquí voy a hacer el primer punto de la vuelta número 6 lo marcamos y de esta manera vamos a continuar haciendo las tres vueltas entonces ya nos vemos en la vuelta número 8 listo amigos yo por aquí ya terminé la vuelta número 8 entonces les cuento vamos a hacer dos piernas yo aquí ya la tengo hecha miren entonces la primera cuando terminemos cerramos con un punto deslizado al finalizar la vuelta 8 y cortamos escondemos escondemos el hilito y eso sería todo pero cuando ya hagamos la segunda no vamos a cortar porque aquí vamos a unirlas para continuar con el cuerpo entonces aquí quitamos el marcador y vamos a hacer dos puntitos bajos 1 y 2 puntos entonces cuando hagamos los dos puntos vamos a lo que vamos a hacer es que vamos a subir cuatro cadenitas entonces una dos tres y cuatro cadenas listo ahora lo que vamos a hacer es que vamos a tomar la otra piernita y la vamos a unir con un punto bajo con cualquier puntito aquí no hay lío entonces hago un puntito bajo para unirlas y este punto ya lo marcamos este va a ser nuestro punto nuestro punto ya referente listo bueno aquí yo ya la tengo entonces amigos les explico vamos a continuar tejiendo puntos bajos por toda la piernita entonces aquí vamos a hacer los 12 puntos de esta pierna y luego cuando lleguemos al punto de las cadenas el punto aquí donde subimos las cadenas vamos a tejer cuatro puntos bajos luego cuando ya hayamos tejido los cuatro puntos bajos continuamos con los 12 puntos de esta otra piernita listo y aquí cuando lleguemos a las cadenas lo mismo o sea por el lado posterior ya sería de las cadenas vamos a tejer también cuatro puntos entonces en esta vuelta vamos a terminar con 32 puntos bajos entonces amigos ya nos vemos bueno amigos miren yo aquí ya llegué al último punto entonces aquí lo que les digo es que vamos a tejer en sobre las cadenas los puntos bajos entonces uno el segundo el tercero y aquí el cuarto miren así nos va quedando así nos va quedando entonces ya seguimos acá con la otra pierna y cuando lleguemos acá al otro lado de las cadenas hacemos lo mismo bueno bueno amigos miren aquí ya quedaron las piernitas unidas y aquí ya vamos a empezar a subir lo que es el cuerpo entonces amigos para la vuelta que acabamos de hacer de la unión de las piernas es la vuelta 9 creo que olvidé decírselo entonces para la vuelta número 10 vamos a trabajar 7 puntos y un aumento entonces hago aquí mi primer punto lo marco y vamos a continuar haciendo puntos bajos segundo tercero el cuarto cinco seis siete y el aumento listo entonces de esta manera vamos a trabajar hasta completar la vuelta 7 puntos y un aumento y al final vamos a terminar con 36 puntos bueno por aquí ya terminé la vuelta 10 entonces amigos a partir de la vuelta 11 hasta la vuelta 15 que serían seis vueltas vamos a trabajar lo que es un punto en cada punto entonces hago aquí mi primer punto lo marco y así vamos a continuar hasta completar las seis vueltas punto en cada punto los mismos 36 puntos ya nos vemos listo amigos aquí ya terminé la vuelta número 15 miren así nos va quedando nuestro torito entonces para la vuelta número 16 entonces para la vuelta número 16 vamos a trabajar los mismos 36 puntos pero en punto block entonces hago aquí mi primer punto lo marco y así hasta el final los mismos 36 pero en punto block y al finalizar el último punto de la vuelta número 16 vamos a hacer un cambio de color y nos vamos a enganchar al color de la piel entonces ya nos vemos bueno amigos aquí ya hice el cambio de color entonces para la vuelta 17 vamos a trabajar 8 puntos y una disminución entonces aquí hago mi primer punto pues aquí no es necesario marcar ya que pues nos vamos a guiar por el color entonces ya hice el primer punto si ustedes desean pues marcan no hay problema 2 3 4 5 6 7 y 8 y entonces aquí vamos a hacer la disminución esto lo vamos a hacer otra 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 vez 8 puntos y disminución y luego nos van a quedar 16 puntos y los vamos a tejer normal entonces es decir la vuelta 17 son 8 puntos y una disminución dos veces más 16 puntos y en esta vuelta vamos a terminar con 34 puntos listo amigos por aquí ya terminé la vuelta 17 entonces para la vuelta 18 vamos a trabajar 7 puntos y una disminución aquí hago mi primer punto lo marco segundo tercero cuarto quinto el sexto el sexto el sexto el séptimo y la disminución esto lo vamos a repetir una vez más o sea 7 puntos y disminución dos veces más 16 puntos al final vamos a tener 32 puntos entonces ya nos vemos por aquí ya terminé la vuelta número 18 entonces para la vuelta número 19 y número 20 vamos a trabajar un punto en cada punto aquí ya hice el primer punto lo marcamos y así hasta completar las dos vueltas los mismos 32 puntos ya nos vemos listo amigos por aquí terminé la vuelta número 20 entonces para la vuelta número 21 vamos a trabajar seis puntos y una disminución dos veces también y el resto los otros 16 puntos bajos los tejemos normal entonces aquí ya hice el primero el segundo el tercero el cuarto el quinto el sexto y la disminución esto lo hacemos otra vez y el resto lo tejemos en puntos puntos bajos normales y en esta vuelta vamos a terminar con 30 puntos entonces ya vuelvo listo amigos por aquí ya terminé la vuelta número 21 entonces lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente vamos a dejar el marcador ahí yo lo voy a cambiar por uno de estos para no perder aquí para tener en cuenta el puntito y pues dejamos ahí el punto normal porque ahorita aquí vamos a dar la última vuelta que es con los brazos entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a dejar bastante hilo suficiente como para dar otra vuelta que no sobra que no sobra y no nos vaya a faltar yo dejé este para dar la última vuelta y entonces ya seguimos con los brazos para que se los se los cosamos el cuerpo bueno amigos vamos a continuar con los brazos y entonces empezamos haciendo un anillo de 5 puntos y para la segunda vuelta vamos a trabajar un punto y un aumento entonces hago mi primer punto lo marco y el aumento esto lo vamos a hacer dos veces un punto y un aumento dos veces al final nos va a quedar un puntito lo tejemos normal un puntito bajo y en la segunda vuelta vamos a terminar con 7 puntos listo amigos aquí ya tengo la segunda vuelta entonces para la vuelta número 3 vamos a trabajar punto en cada punto entonces aquí hago mi primer punto punto lo marco y así hasta el final cuando lleguemos al último punto de la vuelta 3 cerramos con el vamos a hacer cambio de color al color de la piel y ya vuelvo bueno amigos aquí ya llegué al punto final de la vuelta 3 entonces para la vuelta 4 vamos a hacer nuestro primer punto con el nuevo color lo marcamos y entonces a partir de la vuelta 4 hasta la vuelta 10 vamos a tejer un punto en cada punto en total son 6 vueltas entonces ya nos vemos listo amigos miren por aquí yo ya terminé lo que es el bracito entonces vamos a hacer dos de ellos y aquí no hay necesidad de dejar mucho hilo porque ellos van cosidos ahora el cuerpo entonces debemos hacer dos piezas entonces ya vuelvo para indicarles cómo las vamos a coser bueno amigos vamos a unir ahora sí los brazos entonces quitamos aquí el marcador nos enganchamos con la agujita y entonces vamos a hacer 6 puntos hago mi primer punto y vamos a tejer 6 puntos 2 3 4 5 y 6 puntos listo entonces ahora vamos a unir el bracito miren que yo aquí ya los tengo yo aquí ya los tengo listos entonces vamos a ingresar por aquí por un puntito del brazo tomamos el otro y vamos a entrar por aquí por uno del cuerpo y vamos a hacer un punto normalito listo uno aquí hacemos lo mismo atravesamos los dos puntos del brazo uno del cuerpo para dos y para que esta puntita no nos quede por allí que se vea que se vea feita entonces por aquí vamos a meternos por un ladito del puntito y vamos a hacer un cuarto punto para que el brazo quede bien pegadito que nos quede bien fijo al cuerpo miren así nos queda nos queda bien unido bueno luego que hayamos pegado el primer bracito de aquí vamos a tejer 10 puntos entonces uno dos tres cuatro cinco seis siete siete ocho nueve y diez bueno entonces aquí vamos a hacer lo mismo con el otro brazo vamos a hacer lo mismo que hicimos con el otro lado con los mismos cuatro puntos vamos a pegar aquí en el otro el otro brazo es lo mismo entonces aquí ya hice el primer punto el segundo y vamos con el tercero y vamos con el tercero punto del punto del punto para poder hacer el cuarto como durito aquí listo entonces aquí vamos a hacer el cuarto el cuarto punto para unir el brazo del todo listo de esta manera se hace miren aquí nos quedan seis puntos entonces vamos a tejerlos uno uno dos tres cuatro cinco y seis me salió listo bueno miren les enseño por aquí ya está el cuerpito miren así nos queda y entonces amigos así terminamos con el cuerpo aquí ya cerramos en el próximo punto con un punto deslizado y listo miren el hilito normal lo que me sobró entonces tiene que ser suficiente hilo para que nos alcance para dar la vuelta completa este ahorita lo escondemos y listo amigos miren así esta manera es el cuerpito del torito entonces dejémoslo por aquí y vamos a continuar con lo que es la cabeza listo amigos en la para la cabecita hacemos un anillo de seis puntos y en la segunda vuelta vamos a trabajar aumento en cada punto entonces aquí hago mi primer punto marco marco y el aumento ahí mismo y el aumento en cada punto y aquí terminamos esta vuelta con doce puntos terminé la vuelta dos entonces para la vuelta número tres vamos a trabajar un punto y un aumento hago mi primer punto marco y el aumento y aquí el aumento entonces punto de aumento hasta el final y aquí terminamos con dieciocho puntos bueno amigos entonces terminé ya aquí la vuelta tres para la vuelta número cuatro vamos a trabajar dos puntos y un aumento marco aquí mi primer punto lo marco el segundo el segundo el tercero y el aumento listo así hasta el final y aquí terminamos con treinta puntos tres puntos y aumento para treinta bueno entonces vamos a hacer la vuelta cinco a partir de la vuelta cinco vamos a trabajar punto en cada punto hasta la vuelta número diez perdón la vuelta seis perdón la vuelta seis a partir de la vuelta seis sí la seis la siete ocho nueve y diez va a ser de punto en cada punto en total son cinco vueltas entonces ya nos vemos bueno amigos aquí ya terminé la vuelta número diez entonces para la vuelta número cuatro vamos a trabajar cuatro aumentos seguidos entonces hago mi primer punto lo marco y por ahí mismo el aumento entonces va uno uno vamos a hacer aquí el segundo dos tres y cuatro aquí seguido de los cuatro aumentos vamos a hacer cuatro puntos bajos solos normal uno dos tres tres y cuatro y aquí volvemos a hacer cuatro aumentos seguidos entonces primero el segundo tercero y el cuarto punto listo amigos entonces estos puntos de aquí para acá hay dieciocho puntos entonces los vamos a tejer normal punto en cada punto y al final terminamos con 38 puntos en esta vuelta por aquí ya terminé la vuelta 11 entonces la vuelta 12 y la vuelta 13 la vamos a trabajar de un punto en cada punto entonces aquí hago el primer punto lo marco y así hasta el final los mismos 38 puntos para las dos vueltas listo amigos aquí ya terminé la vuelta 13 entonces para la vuelta 14 vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer dos puntos y una disminución tres veces entonces hago mi primer punto marco el segundo punto y la disminución y aquí iría una vez entonces repetimos un punto dos puntos y disminución para dos veces vamos a hacer la última un punto dos puntos y y la disminución listo entonces ahora vamos a tejer seis puntos solitos entonces uno dos tres cuatro cinco y seis entonces amigos aquí vamos a repetir lo mismo vamos a repetir lo mismo 2 puntos y disminución tres veces y más 8 puntos que nos van a quedar los tejemos normal y en esta vuelta vamos a finalizar con 32 puntos entonces ya nos vemos, listo amigos entonces en la vuelta número 15 vamos a trabajar 6 puntos y una disminución dos veces entonces aquí hago mi primer punto, el segundo, tercero, cuarto, el quinto y el sexto, entonces aquí hacemos la disminución y esto lo repetimos una vez más, 6 puntos y disminución, al final nos quedan 16 puntos y los tejemos normal, punto en cada punto y en esta vuelta vamos a terminar con 30 puntos, entonces ya vuelvo, listo amigos aquí ya terminé la vuelta 15 entonces aquí lo que hacemos es que cerramos con un puntito deslizado y aquí vamos a dejar bastante hilo porque vamos a coser la cabeza al cuerpo entonces dejamos suficiente, suficiente hilo es mejor que nos sobre, no nos vaya a faltar para así coserle la cabecita al toro listo, miren así nos quedan, entonces ahora vamos a coserla ya al cuerpo, entonces le buscamos los lados donde están los aumentos para que nos, nos quede bien bonita la carita, más o menos así para venir a coser aquí, miren, entonces amigos vamos a llenar y ya les indico cómo vamos a coser listo amigos, miren yo aquí ya llené el cuerpo un poquito, igual la, igualmente la cabecita, entonces vamos a ubicarnos donde están los aumentos que es donde le hace como los cachetitos, por decirlo así a nuestro torito, entonces para que quede así la cabeza, miren, para que la hace aquí lo que le sobresale quede así, entonces aquí es muy sencillo, enhebramos la agujita y lo que vamos a hacer es que después de que ya esté aquí ubicada, si ustedes quieren la fijen con los alfileres, van a empezar a tomar un punto del cuerpo y un punto de la cabeza y vamos a ir como surciendo y vamos a coserla hasta el final, entonces aquí entremos por este puntito puede ser para asegurar, para asegurarla aquí y vamos ahorita a entrar por aquí, el de la cabecita y vamos así como uniéndolo, miren, vamos a hacer esto punto con punto y a medida de que vayamos cosiendo vamos llenando, porque aquí aún está muy, con muy poquito relleno y no se le ve muy bien la forma, pero a medida que vamos cosiendo vamos introduciendo relleno tanto en el cuerpo como en la cabecita, entonces amigos, ya nos vemos bueno amigos, miren, por aquí yo ya tengo el cuerpito, la cabeza pegada al cuerpo, miren, así nos quedó entonces aquí quedaron los cachetitos, miren, le pueden apreciar vamos a continuar con la trompita, entonces ya les indico que vamos a hacer listo amigos, para la trompita vamos a subir 5 cadenitas y vamos a saltar la primera y vamos a hacer 3 puntos bajos, entonces aquí hago mi primer punto lo marco y vamos a hacer los otros 2 1, 2 y 3 listo aquí en el último vamos a hacer un aumento triple es decir, vamos a hacer 3 puntos por ese mismo hoyito entonces hago el primero el segundo y el tercero listo entonces ahora vamos a girar el tejido y lo que vamos a hacer es que por el otro lado vamos a hacer 2 puntos 1 2 y en el último vamos a hacer un aumento bueno, miren más o menos así nos va quedando y debemos tener 10 puntos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 bueno, entonces para la segunda vuelta vamos a hacer un aumento vamos aquí a quitar el marcador y aquí vamos a hacer un aumento mi primer puntito lo hago lo marco lo marco y por ahí mismo vamos a hacer el aumento listo ahora vamos a hacer dos puntitos solos 1 y 2 ahora seguimos con 3 aumentos aquí hago el primero ubico el otro punto para hacer el segundo aumento y por aquí está el otro para los 3 aumentos muy bien ahora vamos a hacer dos puntitos solos 1 y 2 y aquí nos quedan dos puntitos por tejer y aquí vamos a hacer dos aumentos entonces 1 2 y el aumento el otro aumento listo listo amigos aquí debemos tener 16 puntos y entonces en la vuelta 3 y 4 vamos a trabajar punto en cada punto entonces aquí hago mi primer punto y lo marco y así hasta el final y la próxima vuelta y lo mismo al final cerramos con un punto deslizado y dejamos suficiente hilo para coser listo amigos miren ya por aquí nos quedó así la trompita antes de que vayamos a coser al cuerpo a la cabeza perdón enhebramos hilo café si ustedes desean hacerle estos mismos detalles y se los hacen con la agujita lanera bueno esto es todo para la trompita ahora vamos a seguir con los cachitos bueno amigos para los cachos vamos a empezar con un anillo de 4 puntitos y en la segunda vuelta vamos a hacer un punto en cada punto entonces aquí ubico mi primer punto esto es un poquito engorroso estos cachitos porque parten de un anillo muy pequeño pero es posible hacerlo entonces aquí ya marqué el primer punto y así hasta el final los mismos tenemos 4 puntitos listo amigos entonces para la vuelta número 3 vamos a trabajar un punto y un aumento aquí no se aprecia un poco bien por lo que como es el color oscuro pero es así entonces amigos hacemos aquí el primer punto lo marcamos y en el próximo vamos a hacer el aumento bueno vamos a buscar acá el próximo puntito está por aquí que es un poquito complicado por lo que la pieza es tan pequeña aquí ya está entonces listo así vamos a hacer lo que es el aumento entonces punto de aumento hasta el final y aquí vamos a terminar con 6 puntos bueno amigos entonces para la vuelta número 4 vamos a trabajar lo que es un puntito en cada punto entonces aquí hago mi primer punto lo marco y así hasta el final los mismos 6 puntitos aquí ya terminé la vuelta número 4 entonces para la vuelta número 5 vamos a trabajar 2 puntos y un aumento aquí ya tengo mi primer punto marco vamos a buscar el segundo y el aumento listo entonces así está el final 2 puntos y aumento y en esta vuelta ya terminamos con 8 puntitos y cerramos con un punto deslizado y eso sería todo para los cachitos listo amigos por aquí ya terminé miren entonces les recuerdo que debemos hacer 2 piecitas entonces vamos a seguir con las orejas para las orejitas vamos a hacer un anillo de 6 puntos y para la segunda vuelta vamos a hacer un aumento en cada punto hago el primer punto lo marco y el aumento de esta manera vamos a trabajar en esta vuelta y aquí terminamos con 12 puntos bueno amigos terminé ya la vuelta 2 para la tercera y última vuelta vamos a trabajar punto y aumento entonces aquí hago primer punto y el aumento así hasta el final y aquí vamos a terminar con 18 puntos cerramos con deslizado y dejamos hilo para coser listo amigos miren por aquí ya terminé entonces aquí también debemos hacer 2 piezas y si ustedes desean le hacen aquí una puntadita para que quede cerradita así puntito de cada extremo unas 2 puntaditas y ellas nos van a quedar así cerraditas entonces esto sería todo ya vengo para indicarles como vamos a fijar las piezas bueno amigos miren aquí ya le puse las piezas entonces de esta forma las vamos a coser la trompa se la pegué contando desde el anillo en la vuelta 10 ahí la ubican que quede centradita y los cachos en la vuelta 3 1, 2, 3 que queden alineaditos se fijan y para las orejitas así que queden aquí abajito de los cachitos ya ustedes las miran que queden centraditas ya los ojitos se les pegan aquí arriba de la trompita y estas las cejas ya es muy sencillo hacerlas bordárselas entonces voy a fijar estas piezas y ya vuelvo para indicarles como vamos a hacer el overall que sería lo último listo amigos miren por aquí ya que quedó el torito con las piecitas fijas ya le ubique los ojos le borde las cejas entonces ahora vamos a hacer el overall yo lo que hago es que me guío aquí más o menos calculándole el centro y le pongo estos alfileres para guiarme entonces en el punto donde hicimos el punto block donde están las cadenitas aquí antes por lo menos aquí donde está el alfiler está marcando un punto entonces vamos por el anterior vamos a entrar por ahí y nos vamos a enganchar y ahora vamos a subir una cadena no perdón aquí vamos a tejer sobre el punto sobre el punto vamos a hacer seis puntos bajos entonces aquí hago mi primer punto el segundo punto el tercero el cuarto el quinto y el sexto bien esto ya no lo necesitamos o bueno lo podemos ubicar más abajito para que no nos estorbe listo aquí ya hice los seis puntos entonces ahora subimos una cadena y sobre los seis puntos que hicimos los seis puntos bajos vamos a hacer seis puntos medio altos entonces entramos con lazada entramos con lazada y vamos a hacer el primer punto alto medio alto perdón bueno aquí ya hice el primero vamos a hacer el segundo y así hasta el final bueno amigos miren aquí ya llegué al otro lado entonces aquí vamos a subir nuevamente una cadena giramos y vamos a hacer lo mismo vamos a tejer otros seis puntos medio alto cuando lleguemos acá al punto al último punto subimos una cadena y vamos a tejer pero una vuelta en punto bajo y eso sería todo para el overall ya vengo a indicarles lo que sigue para las tiritas miren amigos yo aquí ya terminé así nos queda miren hacia arriba y ahora lo que vamos a hacer es subir cadenitas 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 para hacerle esto y venir y cruzar las tiritas acá pues la verdad no sabría decirles exactamente cuántas porque eso depende pues del hilo con el que usted trabaje si le va a quedar más pequeño o si le va a quedar más grande entonces la idea es ir tejiendo cadenitas e ir calculándolas trayéndolas para acá y mirar que a la hora de cruzarlas pues nos queden bien y así entonces aquí subimos cuando usted ya tenga las suficientes cadenas cortas y viene y se engancha nos enganchamos acá en el otro extremo y empezamos también a subir cadenas para hacerle la otra tirita y eso sería todo ya vengo para mostrarles el resultado final miren amigos yo aquí ya subí 23 cadenas entonces aquí yo lo voy a dejar hasta aquí entonces ustedes vienen y se enganchan en una de las de estas de las cadenitas del punto blog y usted se va a enganchar ahí en la que usted más o menos calcule que le va a quedar cruzadito y usted aquí lo que va a hacer es un punto bajo y sube una cadenita y aquí ya usted puede cortar normal no tanto cortamos y este hilo luego lo vamos a perder en el tejido entonces de esta manera es que las vamos a unir y ya y la otra es lo mismo nos enganchamos y lo mismo para cruzar al lado de acá listo amigos miren por aquí ya les enseño el resultado final de nuestro proyecto del día de hoy miren como nos quedó nuestro torito miren acá ya le crucé las tiritas espero que les haya gustado el video que se animen y lo hagan les agradezco por el tiempo por quedarse hasta el final del video amigos por favor si les gusta nuestro contenido no olviden suscribirse a nuestro canal activen la campanita para que youtube les notifique cada vez que tengamos video nuevo regálenos un like nos pueden dejar un bonito comentario también ayudarnos a compartir el video para así llegar a más personas les dejamos nuestras redes sociales por si desean seguirnos por el facebook por el instagram por ahí estamos activos también les enseñamos las cositas que vamos haciendo les compartimos con mucho cariño entonces por aquí yo ya me despido que el señor les bendiga y que estén muy bien nos vemos en un próximo video un próximo video